...trabajando Lisandra Dittler con una información importante. Adelante, Lisandra. Sí, Susana, y aquí nos encontramos frente al edificio municipal ubicado en las cinco esquinas de Paraná. Vos ves este portón tirado en la calle. ¿Qué fue lo que pasó? Te invito a que compartamos un video, porque esto aconteció hace media hora, un hecho que sorprendió. Si querés, y vos me avisarás cuando lo tenemos en pantalla. Ahí vemos, ¿eh? Cómo una camioneta da marcha atrás un conductor al cual se le había secuestrado su vehículo por una infracción que había cometido. Y, bueno, en disgusto, digamos, con esta situación, viene aquí al estacionamiento de la municipalidad de Paraná, donde hay muchos vehículos, y saca su vehículo. Sin permiso, sin autorización. Se enojó, se enojó. Da marcha atrás y, bueno, y eso es lo que vemos acá nosotros tirados. El portón que termina destruyendo y lo deja tirado sobre la calle. O sea, terrible lo que hizo. Bueno, con respecto a eso, claro, porque te decía, fue hace aproximadamente media hora. La verdad que gracias a que no pasaba nadie por la vereda, tampoco porque esta es una zona donde cruza a la gente, no pasó nada, no tenemos que lamentar ninguna otra situación más que esto, digamos, que es un daño material porque ha sacado el portón del lugar, ha quedado sobre la cinta asfáltica, pero nadie salió herido. Fíjate vos que ingresa continuamente gente porque estamos en uno de los anexos de la municipalidad de Paraná. Y más allá de la gente que viene a la municipalidad, hay mucha gente que circula por la vereda. Es un conductor, este que estamos hablando, que está siendo buscado en este preciso momento porque la municipalidad de Paraná va a ser la denuncia correspondiente, obviamente, por esta situación. Una situación que sorprendió y que sin autorización, este cóndor, como decíamos, sacó su vehículo. Yo le voy a invitar al inspector municipal Beruti para que nos comente un poco qué fue, vimos el video, ¿no? Pero, ¿cuándo había sido secuestrada esta camioneta? Bueno, buen día. La camioneta fue secuestrada el día de ayer por una denuncia de un contribuyente lo cual estaba obstruyendo su garaje. La camioneta fue removida, fue traída acá a lo que es el depósito municipal quedando a disposición del juez de falta. Lo que sucedió hoy fue que el propietario de la misma ingresa sin mediar palabra con personal de tránsito ni de la guardia. Ustedes ya estaban trabajando, digamos, ya estaba abierta la municipalidad cuando le ingresó. Sí, a partir de las 7 de la tarde eso ya está abierto. Todo lo que he jugado de falta, dirección de tránsito, acta. ¿Esto a qué hora fue? Y esto fue hace unos minutos. 9 de la mañana aproximadamente. Sí, aproximadamente 9 de la mañana. ¿Ingresó sin permiso? Ingresó. Lo que pasa es que acá hacen muchos trámites. Hay muchas direcciones. Está lo que es el 147, lo que es tarjeta SUBE. Muchos trámites se hacen acá. Lo que pasó fue que ingresó, sin mediar palabra, arranca su camioneta. O sea, se fue directo a la camioneta. Claro, a su camioneta. Hace marcha atrás, se lleva puesto al portón. Lo que, bueno, lo cual nos asombró a todos, porque corre peligro lo que es la vida, ¿no? La vida de terceros, los chicos que estaban ingresando a la escuela. Pero bueno, ahora lo que es 911, está tratando de localizarlo para que, para que esa camioneta vuelva acá al depósito y haga los trámites correspondientes. ¿Es un hombre mayor de edad y trabaja con su camioneta? ¿Qué es lo que ustedes pueden saber? No, no sabemos si trabaja con su camioneta. Lo que sí sabemos es que es una persona así mayor de edad. ¿La marca de la camioneta? Una Chevret, azul. Bueno, ahora la policía justamente lo está buscando, pero la municipalidad va a hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Sí, sí, la denuncia ya se hizo y la policía, bueno, está actuando en este momento. ¿Y el vehículo volvería a este estacionamiento? Sí, volvería acá porque está secuestrado, ese vehículo es un vehículo secuestrado, lo que tiene que ser liberado por un juez, porque un juez es falta. Ustedes cuando secuestran cada uno de los vehículos, la llave vuelve al propietario, no queda acá. No, 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 cuando secuestran un vehículo se secuestra lo que es el vehículo, la llave es del propietario. Eso cuando se retira, se hace los trámites, viene y se saca su pertenencia o lo cierra como corresponde. Me imagino que un poco shockeados con toda esta situación porque fue en cuestión de segundos, ¿no? Sí, la verdad que sí, no estamos acostumbrados a esta clase de situaciones. Sí, hay gente, creo que a nadie le gusta que le hagan un acta de infracción y que le remuevan el vehículo, pero no acostumbrado a esto porque es un lugar donde se transita muchas personas, hay una escuela. Fue bastante peligroso la situación. Muchísimas gracias, se ve muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, allí entonces vemos el portón todavía tirado sobre la calle porque esto fue hace pocos minutos, como decíamos, y también de manera paralela, Susana, el 911, personal policial, está tomando algunas fotografías también del lugar, pero también está buscando a este conductor, ¿no? Para que la camioneta vuelva a este estacionamiento y sobre todo una denuncia también que va a caer sobre la condición personal de este conductor y de este propietario. Bueno, la verdad que afortunadamente no hay que lamentar víctimas, porque pudo haber ocasionado un accidente tremendo, digo, con los peatones, con los autos que pasan por ahí. Terrible, terrible la situación. Vamos a estar ampliando en Telediario. Muchas gracias, Lisandra. Hasta luego. Hasta luego.